¿Qué le gusta? ¿El rock? A mí sí. A mí me gusta ir todo. ¿Te gusta el rock? Me gusta el rock, me gusta el pector, me gusta la cumbia, me gusta este... ¿Estás escuchando el reggaetón? Sí. Pero escucho todo. Claro. Escucho el reggaetón, escucho todo, escucho todo. Está bien, está bueno. ¡Mmm, todo! Es como unas cuestiones... Sí. Un tempo, ¿viste? Ajá. La otra es como... Si no tenés como... Es rara, ¿viste? Aguante la música, ¿te gusta el rock pesado? Me gusta el rock pesado, me gusta Madre Deus también, me gusta el fado portugués, No sé, me gustan varias cosas, me gusta el jazz. ¿Todo el jazz? Ajá. Yo toco jazz también. Me gusta el funk. ¿No? No, no, para... Lo voy, disculpe. No, por favor, que estés bien, man. Igualmente, que estés bien. Es una versión de Paolo el rockero, pero reguetonera, viene con la movida venezolana, está muy bien, es como el muchacho este que dice, hola linda, no se le entiende nada, cada vez hay más seductores, así que las mujeres, vos imaginate, si fueras mujer, te despertás a la mañana con el loro ese hablando, no le entiende nada, pero es maravilloso, que puede ser mejor que eso, si lo digo joda, hombre.